En la iglesia Nuestra Señora la Virgen del Carmen se abrió un nuevo espacio para la adoración al Niño Jesús de Praga. En la capilla Nuestra Señora del Carmen se abrió un santuario de adoración al Niño Jesús de Praga, además de ser un lugar para que todos los feligreses puedan tener un espacio para la oración y el encuentro con Dios. Bueno, la capilla del Niño Jesús de Praga nace a partir de una experiencia amorosa de un vínculo fundamental que existe del pueblo con el Niño Jesús de Praga. Ustedes saben que en la capilla Nuestra Señora del Carmen está desde hace muchos años acompañando precisamente la imagen del Niño Jesús de Praga y hemos querido separar un espacio para ello. Es decir, la primera finalidad de este lugar es precisamente rendir gloria a Él, darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros y por lo generoso. En segundo lugar, que sea un espacio de oración, como se dan cuenta, es un espacio muy agradable para venir a orar, para venir a tener un momento de intimidad y que más que a los pies de la Virgen del Carmen, que es la dueña y señora de este municipio. Para quienes deseen hacer sus celebraciones eucarísticas de una manera más privada, este espacio cuenta con la capacidad para 30 personas. Asimismo, se invita a la comunidad a ser parte de los grupos de oración que se dan lugar allí. Aquí también tenemos la posibilidad de venir a celebrar eucaristías privadas, es decir, en el espacio de la intimidad, más o menos entre unas 30 personas, 20, 30 personas que quieran celebrar una eucaristía, un bautismo o cualquier tipo de celebración litúrgica, es decir, en pos de Él y para gloria de Él. Hemos celebrado aquí, o estamos celebrando también el grupo de oración, que son los jueves después de la misa de la tarde, a las 6 de la tarde de la eucaristía y posteriormente tenemos aquí el espacio para tener una hora de encuentro con el Santísimo. Es decir, esto es un espacio que hace parte de la cantidad de sueños que tenemos nosotros para esta casa. Este es el inicio de muchas obras, ya vienen los cenizarios también de la resurrección, pero imagínense ustedes si este lugar quedó tan bello como será el resto, para gloria suya y pues para beneficio de todo el pueblo. Pero sería esa como básicamente la intencionalidad, ustedes saben que nosotros como carmelitas tenemos como impronta y como sello, pues un espacio de oración y es eso lo que hemos querido hacer precisamente en el medio de la comunidad, generando un espacio digno para Él y agradable a sus ojos, al niño Jesús de Praga, en beneficio de todos nosotros para la oración. También se siguen adelantando las obras para terminar el cenizario de la resurrección, el cual hará parte de este conjunto de lugares espirituales que hacen honor a Nuestra Señora del Carmen y al niño Jesús de Praga. Sabemos que sin duda alguna existe un deseo de generar espacios dignos, amenos, cuidados, llenos de espiritualidad también. Es por eso que hemos querido hacer los cenizarios de la resurrección, que son aquellos que van a quedar ubicados prácticamente dentro del templo, en un espacio que es la puerta lateral izquierda, precisamente la del niño Jesús de Praga, con un espacio muy agradable. ¿Qué van a hacer los cenizarios? Un espacio para capacidad de cinco, perdón, de cuatro, de cuatro espacios, de los cuatro cajoncitos de los cenizarios, cada uno de ellos con la mayor purquitud y la mayor elegancia también, que es precisamente como queremos generar este espacio. Están allí ubicados, van a estar aquí, aquí los vamos a esperar para que vean y conozcan también el lugar, las obras ya las iniciamos, ya hay muchas personas que se han ido acercando, ya pasamos la preventa, ya no está la preventa, es decir, ese espacio de donación ya ha pasado y ahorita pues tienen un valor de dos millones de pesos, que es también muy favorable para un espacio tan bonito que va a quedar precisamente allí en medio de la comunidad. El despacho parroquial está a disposición para todos aquellos que deseen obtener más información acerca de la disposición de los cenizarios o separar la Eucaristía para sus intenciones.